Saludito para todos, buenos días. Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, a mi perfil de Facebook, mi fanpage. Gracias por compartir, por estar siempre metidos en estas plataformas digitales y por aceptarme en sus contenidos para bien o para mal. Gracias a todos por el apoyo y a todos mis auspiciadores, a Cemento San Marcos, el Cemento del Valle del Cauca, Calidad y Exportación. Gracias a Temporales Especializados, la Casa o el Empleo en Colombia. Usted visita la página de Temporales Especializados y mira oportunidades de empleo, oportunidades laborales para devengar. Y gracias a Orlando Marbolejo, trajes para todo tipo de ocasión y alfaje montajes. Bueno, yo noto preocupación, la verdad, y noto un ambiente, un tufillo siempre que juega América y termina partido de un pero para América. ¿De qué por qué tal cosa? ¿Qué fue que esto? ¿Qué fue que lo otro? ¿Qué por qué esto? ¿Qué por qué no juega bien? ¿Qué por qué no divierte? ¿Qué por qué tal? Yo la verdad me entiendo, ¿no? Yo creo que siempre en toda actividad de la vida se basa en resultados. Ahora me dirán, ah, este resultadista, como algunos me llaman, resultadista, no va al fondo, al análisis, al más allá. Pero ¿de qué se trata una empresa al final? ¿No se trata de resultados? ¿Cómo se mantiene una empresa a flote? ¿Con resultados? ¿O con adornos? ¿O con buenos instantes? ¿No? Al final, lo que maneja todo es el resultado. Y ahí América está supremamente bien. Que si le ganó, que empató con Fortaleza, ay, pero es que se enredó con Fortaleza, pero claro que tiene que enredarse, por favor. ¿Tendrá partidos en los que se va a enredar seguramente? ¿Tendrá partidos en los que se va a perder? Claro que los tendrá. No hay equipo invencible. Pero a mí no me quitan de la cabeza que esta América está en la parte alta, en la cima. Y juega bien, para mí juega bien. Un equipo que recibe poco ataque, un equipo que mantiene su puerta en cero en mayor ocasión, juega bien. Que no divierte perfecto. Que no hace 30 pases seguidos y llega a jugar con cañitos y florituras y de borde y habilidades. No, pero tiene jugadores para hacerlo y de vez en cuando lo va a hacer y lo ha hecho de vez en cuando. Pero ponerle peros a esta América, ¿verdad? Con todo respeto, me parece buscarle aguar la fiesta donde no hay como aguarla, ¿no? Y eso que América no es campeón. Estamos hablando del hoy, del ahora. Como decía aquel sabio Javier Ignacio de Márez, el hoy y el ahora. Y el hoy y el ahora de América es totalmente saludable. Después del clásico, ah, pero es que América debió salir a atacar. Pero es que América, ¿por qué no hizo esto en ataque? Que fue muy timorato, que fue muy no sé qué. No, América fue medido. Claro que Polilla reconoce que no jugó bien los clásicos. Seguramente, y es cierto. Pero América es lo estrictamente necesario. O se les olvidó que la equidad, la equidad, marcó dos goles, fue y empató y recibió cero goles y avanzó. Sin afugias, sin sufrir. O se les olvida que ante el Cali, marcó dos goles en la serie, no recibió ninguno y en el partido de Palma Seca, sin afugias. Un remate por ahí de paraguayo, de mentiras, suavecito. Y un remate de larga distancia de cabezas y pare de contar. Es más, terminó pateando más América con dos buenas atajadas del arquero Rodríguez, que a diferencia del Deportivo Cali. O sea, que a mí no me pinta en que el Cali abasalló a América, para nada. Un partido pegado, tosco, rudo, de golpes, más perdido en tiempo que otra cosa. Un partido para olvidar, para olvidar. Pero en ese partido para olvidar, América hizo su trabajo innecesario, no hizo más de lo que tenía que hacer. Para nada. No se agitó, no se espabiló, no se desesperó. Jugó el partido a la medida. Y Cali salió a pegar. Y Vergara por eso le fue, y no por eso lo dio a tildar de cagón, de guarda, no para nada. Yo de Polilla, en el caso de Polilla, también había cuidado a mi jugador. Es que América tiene dos objetivos por delante. La Copa, ya está en semifinal. Y la Liga, que está por arrancar cuadras regulares. De manera que mis amigos, no encuentren ahogado donde no hay. No encuentren pedos donde no los hay. Seguramente tendrá cositas, claro, porque perfección no la hay. Pero buscarle pedos a la América, que por qué tal cosa, que por qué lo otro, tienen los resultados. Repito, las empresas, el fútbol es muy bonito. La floritura, la naranja mecánica y demás. Y los raticos de Lucas, que al final no dejaron nada. Un equipo que no dejó nada al final. ¿Cuál fue el legado de Lucas? Ninguno. Dejó más Guimaraes. Dejó más Juan Cruz Real. ¿Quién lo creyera? Sin ser vistoso. Pero dejaron más sostenido. Y Polilla hoy hace una gran campaña con América de Cali. De manera que quería conversar con ustedes. Lo someto, poniendo a ustedes, opinen en la cajita de comentarios, en Facebook, sobre lo que estoy comentando en torno a la América de Cali. Buscarle pedos a la América es tosudez. Es inoficioso. Hoy, 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 hoy. No sé qué vaya a pasar mañana. Como en la canción de Perales o a Luis Enrique. Yo no sé mañana. Pero hoy, América goza de buena salud. Y sigue siendo candidato 1A al título del campeonato colombiano. Y ante Equidad y Cali, pasó sin sufrir las series para avanzar y jugar semifinal ante Pasto Bucaramanga. Pareciese que va a ser Bucaramanga. Una feliz mañana para todos los americanos. Están en semifinal. No habían llegado. Lo logró Polilla. No le busquen pedo a este equipo. Un abrazo.